Lo que una vez me golpeó y como una piedra me chocó La usé para construir un jardín a mi alrededor Como llegó así se fue estaba allá arriba y se cayó Fue intenso y no duro, el tiempo se encargó de poner todo en su lugar Lo que sostuve una vez no se pudo sostener Aunque hice un esfuerzo no se resistió a la gravedad Lo que juré en el día una vez el viento de la noche me voló A mis cartas de amor, el tiempo derritió Como a los relojes de Dalí Y como un gran imperio ardió, semillas llegan hasta aquí En forma de recuerdo Quemo de emoción En complejo se acabó Lo que se acabó Estando calmo como el mar, siento que la ola me tapó, preciso de valor, será un naufragio más. El tiempo derritió y quemó la emoción, hoy soñé con vos, hoy soñé con vos. Hoy soñé con vos, aunque el fuego se acabó.